Música 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 Bueno, ya les dije antes y les voy a repetir porque la verdad que lo voy a decir hasta el cansancio es un grupo hermosísimo un grupo de gente maravillosa ven la cantidad de gente que hay una asistencia, una concurrencia unas ganas, una voluntad y si lo voy a hacer de referencia a algo que hoy sucedió pero en una época que estaba en los 6, 7, 8 años se venía muy poca gente y hace una nueva función Walter, el presidente que tomó la coordinación Walter fue realmente el director, el director fue el director de él y la línea que tuvo a punto, que tuvo a dirección con una mano no manipulada que fue muy riquísima yo no puedo asegurar que en el año 86 en el año 86 no me acuerdo y tuvo una época del 2% que estaba en un gran empate y después lo fueron desbordando lo fueron desbordando y ahora están nuevamente levantando fuerza y realmente el centro cultural que es un empleo como siempre y hoy día más que nunca así que muchas gracias a esa mucha clase Walter y a toda la presentación y a todos ustedes por estar acá apoyando en el espacio a la presentación y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes queremos ver el que viene a mi última presentación y a todos ustedes a todos ustedes bueno muchas gracias Miguel la gente les voy a contar muchas cosas yo llegué acá en el año 2008 tengo 33 años de la ciudad cuando migre la fiesta del fin de año con tres personas en este caso comunitario una de ellas era Teresa que está por ahí como ven ustedes hoy son más de 50 en realidad y fíjense que en todas las edades desde 18 años hasta muchos más no queremos decir las edades así que realmente yo me siento muy contenta y orgullosa de que cada ofrecemos gracias Miguel, gracias por todo y como lo dije antes Miguel es un emblema de acá porque hace 28 años que está quien sabe pasó por varias historias gracias bueno ahora tenemos que hacer un poquito de lugar porque va a venir el taller de danza así que prepárense a los muchachos para ver a la foto que va a venir el taller